El más joven de los candidatos, por eso, a poco que nos remontemos, la imagen ya impacta. Ber Rivera, que se decantaba por el naranja en la corbata, debatía con su grupo de la universidad sobre la prostitución. Hemos venido aquí para solicitarle que dejen sus aspectos morales. Era el año 2001, le quedaba uno todavía para licenciarse en Derecho. Cinco años después se convertía en el candidato de Ciutadans a la Generalitat de Cataluña. Joven, jovencísimo, ¿qué edad tiene? Pues mira, ahora cumplo 27 años en este mes. A sus 26, Rivera se desnudaba en campaña. El 28 de noviembre, revelado. Y menos de 10 años después, aspira a ser presidente del gobierno. Objetivo que comparte con Pablo Iglesias. También fue en 2001 cuando le vimos por primera vez ante los medios. Declaración de un compañero que estuvo detenido. Piercing en la ceja, pendientes y la camiseta, fíjense, morada. ¿Cómo les golpearon en la comisaría? Era su primera rueda de prensa como miembro del movimiento de resistencia global. Y las balas no van a detenerlo. Entonces Iglesias estudiaba en la universidad, en la que acabaría dando clases. Y en la que conocería a sus compañeros de partido. Esto era una casa de campo que compartíamos, que teníamos entre varios en la sierra. Y en la que no había calefacción, hacía bastante frío y había que partir leña. En cuanto que coges la cortadora, la sierra eléctrica, dices, sácame una foto. Pues claro, que hacemos cosas como las que hace la gente normal. También son los suyos los que definen al Pedro Sánchez de hace años. Conozco a Pedro desde que tenía nueve años. Un trabajador nato, no falla. A Pedro le encanta Granada y siempre que podemos vamos a la Alhambra. Le están viendo sentarse en el escaño por primera vez en su vida. Es septiembre del año 2009. Bueno, que escuche, que aprenda. Para entonces Mariano Rajoy ya llevaba 20 en el hemiciclo. Después, con mucho gusto, responderé a las preguntas. Y de ahí una carrera que le ha llevado a ser ministro, vicepresidente y sucesor de Aznar en Génova. Que el líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy. Hoy, a sus 60 años, es el candidato más veterano a la Moncloa.